Estimados alumnos, mi nombre es Eduardo Vila y soy su profesor. El costeo basado en actividades, que es la herramienta que estoy introduciendo en este módulo. CBA, en castellano o ABC en inglés, primero identifica actividades individuales como objetos del costo indirecto. Procesamiento de órdenes, despachos de mercadería, producción de una máquina indeterminada. Son actividades, identifico cuáles son las actividades, cuánto me cuesta esa actividad y luego cuántas veces lo uso en el proceso productivo, el número de veces. Estas actividades consumen recursos, como si fuese un objeto del costo, consumen la actividad en sí. Puede ser un acontecimiento o tarea de trabajo con motivo específico. Para una fase de un producto, grupos de trabajo comunes son desarrollo, diseño, prototipo, diseño, preparación y operación de la maquinaria, almacenaje y distribución, un gran indirecto, procesamiento de facturas, despacho, órdenes de compra, etc. Todos son actividades que consumen recursos. Tengo que hallar cuánto consumen y cuántas actividades hechas para tener una tasa o factor. Para eso podemos jerarquizar los costos. Significa que los indirectos los podemos clasificar de acuerdo a su base de asignación. Hay hasta cuatro niveles de producción. El unitario, el nivel de lote o batch, el nivel de soporte a ese producto. Esta área necesita soporte, determinadas condiciones para trabajar. Y otra es el soporte a toda la instalación, a toda la empresa. ¿Cuáles son las actividades de soporte a la instalación? El sistema de contabilidad, el departamento de contabilidad hace soporte a toda la instalación. El soporte también es al producto. Marketing, el departamento de marketing hace soporte, ayuda a promover el producto. Eso sería a ese nivel. A nivel de lote, resulta que esta empresa trabaja lotes dos, tres días y termina su lote. Ahí vemos qué actividades han gastado, utilizado ahí. Bien, entonces tenemos costos a nivel unitario, a nivel de lote, que son agrupadas, a nivel de soporte al producto, el servicio en sí y luego soporte al total de las instalaciones. Justo que no se pueden rastrear a productos y apoyan a toda la empresa. El departamento legal, si eres una empresa tan grande que necesitas un departamento legal, el departamento legal apoya a toda la empresa. El departamento personal, obviamente, apoya a toda la empresa. Es para un determinado producto en sí. Son típicos casos en que podemos jerarquizar los costos para identificar las actividades en el fondo. Para el costeo basado en actividades, ya vamos a entrar en detalle a ver cómo lo vamos a hacer. Primero, identifico, como en todo el sistema de costeo, qué estamos costeando, el objeto del costo. Luego, identificamos los costos directos que se pueden rastrear al producto o servicio, los rastreamos y los tenemos allí. Básicamente, son materiales, insumos y mano de obra directa. Y a un costo de manufactura también podría haber. Luego, lo que nos queda son los indirectos. Entonces, comienzo a analizar, selecciono las bases de asignación para estos indirectos. En cuarto lugar, identifico los costos, contabilidad me tiene que dar ese dato, de costos indirectos que consumen cada base de asignación. Y de ahí hallo la tasa. Calculo la tasa, el punto 5, por unidad. Es una tasa, un factor para cada base de asignación. Por cada metro cuadrado consumo tanto de energía eléctrica. Es una tasa de asignación de la energía eléctrica que ilumina un espacio físico, por ejemplo. Sexto, multiplicamos, calculamos los costos indirectos asignados. Los metros cuadrados por la tasa. El número de órdenes que consume este producto por el costo por cada orden. Y tenemos nosotros, ya calculamos los costos indirectos para asignarse al producto. Y finalmente, tenemos el costo total, la suma de directos más indirectos.